¡Ahhh! 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 ¡El camino del desierto! ¡Ole, niño! ¡El viento me despeina! Sube el aroma de colitas Flotando desde el aire Lejos de la distancia Vi una luz brillante Mi cabeza empezó a pesar Me tenía que parar Ella estaba en la entrada Y escuché las campanillas Y pensaba para mí Era cielo el invierno Ella enciende una vela Y el camino me enseñó Venían voces del vacío Y yo la escuchaba oír ¡Ole! Bienvenido al hotel California Queremos un lugar Queremos un lugar Queremos un lugar Queremos un lugar ¡Ole! ¡Ole, niño! ¡Tú dices! Bienvenido al hotel California Cuando quieras venir Cuando quieras venir Me encontrarás aquí 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 ¡Ole! 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 ¡Ole!